El Departamento Administrativo de Planeación de Medellín realizará más de 9.000 encuestas en las 16 comunas y 5 corregimientos entre el 22 de octubre y el 29 de noviembre. Las encuestas contienen 350 preguntas por medio de las cuales se pretende recolectar la información suficiente para determinar dónde puede la Administración invertir los recursos. Es fundamental para Planeación tener esta información porque así verificamos todos nuestros recursos que tenemos que invertir en las comunas en temas de vivienda, en temas de servicios públicos, de salud, de seguridad, etc. Ana Catalina Ochoa Yepes, directora del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, le hizo un llamado a la ciudadanía para que atienda a los encuestadores, quienes estarán plenamente identificados con chalecos y carnes de la alcaldía. La comunidad también podrá verificar los datos de los empadronadores en el teléfono 590-4498. Además, la directora informó que las encuestas serán aleatorias y estarán programadas con antelación. Vamos a llegar en horarios que de pronto para ellos son un poco difíciles. Vamos a llegar en las horas de la noche. Tenemos dos números telefónicos donde pueden llamar a verificar la información de cada uno de los encuestadores. Serán 50 las personas encargadas de realizar la encuesta de calidad de vida 2018, cuyos resultados se conocerán en el mes de diciembre.